Un reporte 9 y 50 de la noche, la detonación de un artefacto explosivo. Solo hay daños materiales, tanto a la fachada de la entidad como a los almacenes de comercio que se ubican al frente. En ese momento, pues estamos, la llegada de nuestros técnicos antiexplosivos que nos dirán el tipo de explosivo, la cantidad, y eso hace parte de la investigación. También algunos investigadores están en la recolección de algunas evidencias como cámaras de video que hay sobre la avenida Internacional y eso nos puede determinar que lo sucedió. ¿Qué es importante? Pues hay unos antecedentes, hacíamos una discusión ahora con las autoridades de Villalrosario, unas amenazas en redes que serán objeto de investigación. También una situación que está el departamento viviendo unas amenazas frente a hechos de terrorismo y que el área metropolitana no es ajena a ello. Digámosle a la vez cuál de esas hipótesis va hacia dónde va a estar orientada la responsabilidad de este hecho.